Quiero quitar los pies del suelo, sentarme un rato al borde de la luna, besar a la diosa Fortuna. Quiero quitar los pies del suelo, sentarme un rato al borde de la luna, besar a la diosa Fortuna. Piensa amor, que no hay mal, que no venga por bien, que aunque todo se encuentre al revés, que volando vendrá, que volando se fue, porque solo se pide una vez. Súbete un barro a mi cama, no olvidemos el mañana y las flechas del amor. No busques más pies al gato, pasemos un buen barrio, escuchando a los estos. Me voy a esconder, me voy a esconder, y aunque tú no lo sepas, tienes un rincón guardado. Y ahora despierto en soledad, y de nuevo un falso hogar, y de nuevo un falso hogar. Se abre un nuevo orinote por conquistar, y una línea contigo que respetar. Estamos haciendo. Hoy. Se sigue entonces. Llega donde están, y completamente realmente sabes, красito, seguido separando. Me voy a esconder, ejemplo, limited camino, Padre lat? Correct. Espera su vez al apartar, Saber que estás aquí